No, al contrario, estamos viendo las declaraciones de Leslie López, ¿verdad? Correcto. Fíjate que a mí me impresiona, porque el fin de semana se empieza a viralizar este contenido. Correcto. Me llaman la atención varias cosas. La lejanía emocional con la que se refiere a su papá. Generalmente cuando hablamos, y me queda muy claro por el contexto que estás poniendo, que fue una hija no reconocida, como un juicio, que además se generó incluso con este juicio una jurisprudencia, porque además históricamente... ¿Qué es eso de la jurisprudencia? Cinco sentencias de favor y ninguna en contra. Es decir, es una... Se hace una ley. Una nueva ley. ¿Por qué? Porque son cinco sentencias de favor y ninguna en contra. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante. Generó un precedente por la cantidad de dinero en retroactivo que se le pagó. ¿Cuánto se le pagó, sabes? No sabemos cuánto, pero imagínate. Al mes se le daba como 35 mil pesos. Después de que se le autorizó la pensión eran como 35 mil pesos. Pero en retroactivo a los 18 años. Pero se le tuvo que dar retroactivo, exactamente. Por eso es que sentó un precedente. Guau. Es muy bueno, ¿no? Además es lo justo. Claro. Porque en México yo escucho que muchas mujeres dicen, si me ayuda con mis hijos, es que no me ayuda con mis hijos. Cuando no es una ayuda, es una obligación alimentaria. Claro. De acuerdo, totalmente. Y no cumplirla puede causar la pérdida de la patria potestad. Bueno, bueno, volviendo al tema de Leslie, efectivamente lo que dice Gustavo es una conversación, no es una entrevista. No sé si podemos ver las imágenes para ver el rostro de Leslie López, donde a mí me llama la atención la distancia emocional con su padre. Es decir, el tono de voz. Si te fijas, el mentón está levantado, es un tema que la pone a la defensiva, es un tema donde además ella se pone en una posición de protección, la postura es cerrada, se mantiene serena, pero sin duda alguna es un tema que incluso contesta más despacio que en otras preguntas, debido a que está pensando en qué responder. Justamente ahí es cuando dice que ella pensó que era un fake news, la muerte de su papá, que es Chabelo, e incluso señala con el dedo diciendo cómo está viendo las conversaciones y cómo se entera a través de internet y las redes sociales. Ahora, la pregunta en redes sociales era, ¿no se le ve triste? Y la estaban juzgando fuertemente porque no se le ve una expresión de tristeza, sino de serenidad, de calma, de una distancia emocional. Pero no podemos ver una expresión de tristeza porque fue un padre ausente. Claro, porque no es un papá, o sea, no fue papá para ella en lo absoluto, nomás fue el que puso la semilla. De su vida. Sí, claro. Sí, tristemente. Eso fue, incluso los ademanes que hace, los ilustradores que hace, parece estar hasta relajada cuando habla de la muerte del papá. Sí, de acuerdo. Y los comentarios eran, ¿cómo puede estar relajada? Bueno, porque no la trata, porque no la trató, porque no fue un padre. Porque no se puede extrañar lo que no se ha tenido, ¿no? Totalmente, y se vuelve totalmente contrario cuando vemos la reacción de Nodal y de Casú anunciando. Oye, y ahora vamos con Nodal y Casú, ¿te parece? Me parece. Pero sí es totalmente los polos opuestos, ¿no?